Miren, acá vemos una pelea, una pelea mano a mano Miren Este barrio es re picante ¿Picante? ¿ATR o no? Sí, no es dueño de nadie ¿De dónde venís vos? ¿Venís de trabajar? Yo vengo de trabajar Sí, ¿qué es lo más loco que viste? El tiroteo, acá hay mucho tiroteo No, ¿en serio? Tema de transa, tiroteo Sí, ya estuve dando un par de vueltas Sí, tenés cuidado con la cámara porque tenemos día 9 Acá estamos en un nuevo video para el canal ¿Dónde estamos? Ahí lo pueden ver de fondo la estación Constitución Estamos en uno de los barrios, yo diría, más picantes de la ciudad de Buenos Aires Donde se mezclan cientos de miles de personas que vienen provenientes de la zona sur del Gran Buenos Aires a trabajar Pero también se mezcla con arrebatos, punguistas, bueno por supuesto robo de celulares, carteras Hay una zona roja muy grande acá también, unas cuadras que obviamente no se puede filmar También hay casas tomadas, ventas de drogas Bueno, hay un rejunte muy muy grande que el que conoce el barrio sabe de lo que estoy hablando Estacioné el auto acá a unas cuadras, caminé unos pasos y vi más o menos, no menos de 15 chicos fumando pasta base O sea, pensé que iba a estar un poco más controlado el tema de las drogas, pero la verdad que no lo está Así que bueno, como siempre digo, acompáñenme en el siguiente video Vamos Bueno, miren, esta parte muchos la deben conocer Está mucho más moderna la estación de Subtes Y ahora vamos a ir a mostrarles cómo está hoy la terminal de Constitución Miren, es realmente imponente el edificio Bueno, anteriormente esta es una de las zonas bastante peligrosas en cuanto a arrebatos A la noche más que nada, la gente espera acá las paradas del colectivo Está la parada del 12, del 91, del 102, 59 Y bueno Muchachos, estoy haciendo una nota de Constitución, ¿se animan? ¿Quién quiere hablar? Dale, vos, vos tenés gana Contame qué onda este barrio Este barrio es re picante ¿Picante? ¿ATR o no? Sí, no es dueño de nadie ¿De dónde venís vos? ¿Venís de trabajar? Yo vengo de trabajar Sí ¿Qué es lo más loco que viste? Tiroteo, acá hay mucho tiroteo ¿En serio? Tema de transa, tiroteo, todo un poco ¿Cambia de día y de noche? De todas, a esta hora, de día, de noche, lo que sea Pero vos tranquilos, digamos, si sabés por dónde caminar Sí, sí, tenés que saber nomás ¿De dónde venís vos? Yo soy de Claypole, de Zona Sur Bueno, nada, un saludo Un saludo a toda la gente de Don O'Leone, Pedrito, acá en todos lados Bueno, vamos, hasta luego, amigos Bueno, vamos a mostrarles un poco, también es una zona A donde hay mucha cantidad de vendedores ambulantes Y bueno, parada del colectivo del 98 Bueno, como dije antes Vendedores ambulantes por todos lados Ya que tenemos, hamburguesa, 900 pesos Ya que tenemos acá, venta de gorras Medias Bueno, tenemos de todo acá Tenemos más, venta de ropa interior Palajas ¿Qué llamo acá? Facturas, café Bueno, mucha, mucha ropa Miren lo que es la estación Para el que no la conoce Lo imponente que es Esto fue remodelado hace unos años Pero bueno, se los quería mostrar un poquito No les voy a negar que me genera un poco De adrenalina estar filmando acá Es como que uno se siente muy, muy observado Pero bueno, les quería mostrar Un poquito acá lo que es la estación Constitución Mira, ahí podemos ver las estaciones Lanús, Loma de Zamora Calzada, Claypole Varela Bosques Bueno Muchas, Dominico, Huilde Don Bosco Amigo, ¿qué onda? Te hice un video de Constitución ¿Qué onda con este barrio? Contame Creo que es uno de los barrios más picante ¿Es verdad o no es verdad? Sí, pero el fin de semana creo que se pone muy ¿Se pone picante? La verdad que nunca arrancé por acá Pero sigue se jodido ¿Viste cosas locas? No, muchas caras raras Así que no, no Sí, sí No, la Constitución no No te puedo decir que wow Viste, porque nunca para acá Pero sigue, muchas caras Sí Y tenés cuidado Sí, ya estuve dando un par de vueltas Y tenés cuidado Vos con la cámara Porque te manotean o no, chao Sí ¿Vamos a mandar un saludo para la gente de Varela? Saludos Vamos, arriba Nos vemos Miren, acá vemos una pelea Una pelea mano a mano Miren Estas cosas son habituales En Constitución Miren, ¿qué es esto? Miren Ahí viene la policía Ahí viene la policía La policía hace parar Pero faltan Más efectivos de policía Bueno, así es Esto es Constitución Barrio caliente De la ciudad De Buenos Aires Miren Ahí siguen las peleas Siguen las peleas acá En la introducción Estuve a punto de decir Que el barrio Estaba más tranquilo Menos mal que no dije nada Porque la verdad que Sigue estando Muy, muy picante Yo diría El barrio Más picante acá Ahí saludan De la ciudad de Buenos Aires Así que bueno Menos mal que no dije eso En la intro Bueno Vamos a empezar A caminar un poco Por el barrio Les voy a mostrar Hay una zona roja Muy grande Que son varias cuadras Las calles 2 segundos después hay otras cuadras que parecería que son zonas libradas para el consumo de drogas a la esposa se le entregó Juan tiene que haber un negocio millonario con la venta de drogas acá en el barrio eso debe comprar a muchas personas de poder si no, no podría pasar esto bueno, ahí pueden ver los muchachos trabajando acá en Constitución lamentablemente se ve mucha gente revisando la basura, comiendo de la basura eso también lo podemos ver en muchas de estas calles bueno, acá tenemos una persona en situación de calle, durmiendo en el suelo se mezclan chicos que salen de la escuela con personas que están haciendo la prostitución acá en las calles bueno, va anocheciendo, son casi las 6 de la tarde y no hacían una idea la gente que vi consumiendo rocaína Paco a la luz del día la verdad que no puedo hacer, obviamente no puedo hacer tomas, no puedo enfocarlos porque también estoy loco, pero no para tanto hay muchos pools, muchos boliches que abren desde las 11 de la mañana o sea, con las luces totalmente oscuras que obviamente ahí se consigue de todo eso también lo torna peligroso al barrio hay muchos barcitos, bolichitos abiertos las 24 horas del día miren, ahí tienen el tan famoso y conocido Radio Estudio el gigante de Constitución muy, muy conocido acá por... viene mucha gente acá de la comunidad paraguaya ahí se los voy a mostrar un poco, miren vine acá hace un par de años así que bueno, se los quería mostrar un poquito el gigante de Constitución ahí están las propagandas de los artistas que vienen a tocar este fin de semana así que bueno, miren, para el que ya conoce, acá está este es el pasaje O'Brien este se llama Paseo de la Estación ahí mucha gente va a comprar ropa, es muy parecido a las... a los locales de 11 bueno, vamos a mostrarles un poquito cómo están los precios si es que se puede entrar a filmar, ahora se lo voy a mostrar un poco miren, ven, el lugar es enorme y van a poder encontrar, bueno, ropa de todo tipo bueno, ahí van a encontrar las gorras, para mí, que soy fanático de las gorras mucha ropa deportiva también mira que buenos chalecos permiso, eh gracias, que precio el chaleco mira, mira que chalecazo gracias, eh, 17.000 pesos la campera gris, perdón 20.000, la puedo mostrar un poquito 20.000 pesos ya saben, Paseo de la Estación muy buena la calidad gracias amigo mirá, acá tenemos mirá que tenemos acá hola, que tal que precio está? 23.000 23.000, miren, acá 23.000 pesos campera verde militar miren, buena calidad y bueno, ahí ya saben Paseo de la Estación, acá en Constitución van a encontrar muchas, muchas prendas y ahora que se viene el frío van a encontrar mucha ropa de abrigo por acá, miren, la Jovineta mucha ropa de hombre no, pero hay ropa para chicos también veo zapatillas bueno, hay de todo muy similar a las que van a encontrar a los locales que van a encontrar en las galerías que están en once miren, ahí tenemos un uso con capucha bueno, acá de donde arrancamos el video, lo vamos a estar terminando, como siempre digo espero que les haya gustado dejen su like, dejes un comentario y como siempre digo, nos estaremos viendo en un próximo video muchas gracias